Quienes ocuparon indebidamente esos lugares, pues no sé qué pensaban, que podían hacer uso de ellos de manera total. Y los túneles que están abajo de los lavaderos los hicieron más grandes, sin reforzamientos. Simplemente ampliaron el túnel y, por tanto, le generaron un daño estructural. Y el INAH consideró, está considerando, que podría haber un riesgo del paso de las miles de personas que están llegando. Entonces, vamos a hacer la reparación, la reestructuración de esos túneles afectados por quienes abusaron de esto al hacerlos más grandes. Bueno, el abuso también llegó al punto de que entre un hotel que está aquí junto a Casa Guayo y las Trinitarias, hicieron un túnel para cruzar la calle, porque las quinceañeras y los... No.